12 supuestos pandilleros fueron capturados en la madrugada de este martes en un operativo realizado por la Policía Nacional Civil en el municipio de Tonacatepeque, al norte de San Salvador. Autoridades policiales aseguran haber desarticulado a una banda delincuencial que operaba en la zona de Altos del Tejare y Las Mercedes de dicho municipio. Es una estructura criminal que está implicada en delitos de homicidio agravado y que han acontecido en el 2010, 2011 y 2012. Los detenidos son acusados de haber cometido al menos siete homicidios ocurridos en el casco urbano de la ciudad. Las capturas se dieron luego de al menos siete meses de investigaciones. La verdad que este caso pues está resolviendo siete homicidios, como decía el comisionado, pues una estructura de la MS, pues una estructura bastante grande, la cual se está desarticulando en este momento. Además de las detenciones, la policía intimará a 21 personas más recluidas en distintos centros penales del país. Con imágenes de Francisco Alemán, informó para laprinzagrafica.com, Juan José Portillo. ¡Gracias!